Y ahora vamos. Vaques, vaques pudentes. Sí, que las va a gan BEH. En Peñarrolla está bien, normalmente la picha un día para esa vida Sí, sí, sí Pueblos está muy grande También estilo Bezeite, Valderrobres Aquí hace calor ahora, ¿eh? 8 millos Cuando se quita el sol ya, hace un poco menos Sí, no, no está rime, no es de las dos mías Mira, el Daki es unos caballos Ya, no te haces vaca Es una franja No sé. Estoy viendo un seco al río, ¿eh? Ah, sí, se está hasta bien. Ni gota, ni gota. Tanta gota, ni gota. Tanta gota, tanto, tanto, no lo han dejado ni la muestra, no. ¿Y lo de la toma de agua potable ahí en el par de sal? Yo tampoco acabo de pillarlo. Pero si no hay agua casi para bañarse, vas a beber, jodío. No, 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 no. El barranco de Escrizola, no sé, de ermito de Lambert. ¿Pero seco, seco? Ah, seco. Igualmente. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Duele a... ...más regaliz, ¿no? ...más regaliz... ...más regaliz... ...más regaliz... ...más regaliz... Gracias por ver el video.